Pásale, pásale, todo ya tenemos, llévate la playera, la playera con depurativa de la carrera del Parachico. Una auténtica torre de Babel fue la versión 2018 de la tradicional carrera del Parachico, que convocó a más de 10 mil atletas, entre ellos 17 de África, Europa, además del Norte, Centro y Sudamérica. El gusto que me da, que todos los años había pedido que se nos tomara en cuenta en convocatoria, ya estamos en la convocatoria, yo creo que más que nada de haber logrado el segundo lugar, el logro más importante y el que me da más gusto es estar en la convocatoria. Súper bien, súper bonita, bueno es una carrera tradicional y entonces está muy divertida. Le da pues otro giro a la carrera, muy padre, es la primera vez que lo corro en los 15 kilómetros, ya había corrido 5 en la primera vez y muy linda experiencia, de verdad, la recomiendo mucho. Hasta los Tarahumaras se dieron su escapadita al sur de México, para vivir esta fiesta deportista y disfrutar del rico pozol. Muy suave todo, me recibieron muy bien acá, se me ve como una familia todos los deportistas. Y estoy muy contento para conocer a toda la gente de fuera, también aquí se hace mucha amistad con este deporte. El pozol y el agua fueron insuficientes para otorgarles un buen refrigerio a los miles de competidores, pero estos fueron reconfortados con el recorrido por la gente que se volcó a vitorearles y apoyarles con la preciada bebida en su extenuante competencia. Ganar o romper récords no fue para muchos el objetivo principal de la travesía atlética, sino más bien el vivir, disfrutar y contagiarse de esta tradicional carrera pedestre que tiene magia, colorido y música al recorrerla. Hay demasiados corredores, cada vez son más profesionales, cada vez se preparan más dieta, entrenamiento, están yendo a muchas competencias para mejorar y eso es muy motivante. Una fiesta que alegra a todos los corredores, es la mejor forma de empezar el año, es con la carrera grande, la carrera de Parachico edición 22. Y bueno, cada año se logra romper la meta del número de participantes del año pasado, cada año llegan países nuevos. Pocas competencias tienen la magia de esta, que no cobra por participar, pero que al final recompensa a quien la corre de una manera especial. Es como auténtico bálsamo de principio de año para el atleta amateur, para quien inicia su rutina deportiva y lo encamina a una vida sana en los próximos meses. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias.